¿Sabes qué es un cazarrecompensas? Mata a gente. ¿Y le dan una recompensa? Cuanto más malo, es mayor recompensa. Busco a los hermanos Brittle. Sin embargo, no sé qué aspecto tienen. Pero tú sí. Cogieron a mi mujer. La vendieron. Pero no sé a quién. Calvin. Candy, el caballero repelente a quien pertenería. Brungilda es de mi propiedad. Y puedo decidir hacer con mi propiedad todo cuanto yo desee. Ayúdame a encontrar a los hermanos Brittle y podrás rescatar a tu mujer. Hagámoslo. Soy el Dr. King Schultz y este es mi criado, Django. Acérquese. Tenemos aquí una pelea bastante divertida. ¿De dónde lo has sacado? La pura casualidad hizo que Django y yo nos encontráramos. ¡Aparta! Oh, he oído hablar de ti. Sentía curiosidad. Siento curiosidad por saber por qué. Hay algo raro en esos dos. Ellos han viajado muchas millas y han pasado muchos apuros solo para dar con esa chica. Hola, revoltosa. Menudo pico de oro tienes tú. Le están tomando por tonto. Llevo toda mi vida rodeado de rostros negros y solo me he hecho una pregunta. ¿Por qué no se alzan y matan a todos los blancos? ¿Quién sabe qué podría pasar? No saldréis con vida. ¿Alguien tiene un saco de sobra? ¡No! ¡Aquí nadie tiene un saco de sobra! Solo era una pregunta. En una guerra hay que jugar sucio. Y eso voy a hacer. Jugar sucio. ¿Cómo te llamas? Django. D-J-A-N-G-O. La D es muda. ¡Django! Se requiere la supervisión de un adulto.